Sí, hola, ¿cómo están? Viendo una espalera, una espalera roja, la que está ahí en este momento viendo, es para una espalera de pintura, que está en el mar de plazo, mide de 1,20 metros, ¿sí? Acá hay otras espaleras de diferentes marcas, decimos que es un precio de 3.75 con una de 2.80 dólares, y también hay otra espalera así mismo, con un precio de 400 y piquito de dólares, ¿sí? Vamos a poner una espalera así para ver qué tal me va en el trabajo de pintura, ¿no? Para poder llegar a esos lugares altos donde no puedo llegar. Entonces vamos a ver qué tal nos resulta, estoy buscando a ver con cuál me voy a quedar para poder adquirir y poder hacer el trabajo de pintura en mi hogar. Veamos las demás que van aquí viendo en este momento, ¿no? La gente se llama la espalera, yo creo que es la espalera, y la gente se llama la espalera, que es la espalera, pero no puedo ver la manda con elano. Esta vale 2.75, pero es un poco más pequeña que la que hay allá en el centro. Es de 10 metros, 10 metros de aluminio. Allá en Promofo, en la partería Espinosa, hay una de estas, pero vale 2.80, así como esta aquí, pero esta amarilla. Miren el otro video que le mandé, este vale 2.75, pero es aluminio. A diferencia de lo que vimos allá en Honduras, que valía 2.40. Miren ahí, el video que le mandé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!